En San Mateo Ayekak, comunidad del municipio de Tepetitla de la Rizabal, la iglesia realizó una jornada de evangelización en donde tuvieron participación niños, jóvenes y hermanos mayores, dando testimonio que en la tierra hay enviado de Dios. La gente admirada al escuchar los coros salían de sus hogares para presenciar este acontecimiento que no habían visto antes, a lo cual miembros de la iglesia les otorgaban una invitación para asistir al templo. Durante el recorrido, el coro de la iglesia entonaba alabanzas a través de las cuales expresaban la felicidad, gracia y misericordia de Dios que han recibido en su vida. Es así como una vez más se cumple el deseo del apóstol de Jesucristo, Naastón Joaquín García, de predicar este hermoso evangelio. Con imágenes de corresponsales en Trescala, informó para LLDM News, Karen Jiménez.